captan al tacuacín peinado en un parque nacional ahí en california bueno aquí vamos a hablar de ese tema ya que desde el año pasado sabíamos de que el tacuacín peinado que está siendo acusado por llevarle dinero a las pandillas a causa de votos junto con portillo cuadra que no se haga el loco portillo cuadra bueno salió una foto se filtró una foto donde sale él bien sentadito ahí en un parque en california este fue una foto que salió ayer en twitter se hizo viral en todo este en toda la red social de twitter el día de ayer y aquí vamos a analizar la foto vamos a ver si es el de qué fecha va esta foto y bueno vamos a ver qué posibilidades hay en la que el salvador pueda capturar este que es un prófugo de la justicia vamos a hablar de ese tema pero vamos al vídeo de un solo y mírenme el día de ayer eh me empezó a sonar el celular empezó eh la gente a decirme omar a chequear twitter ahorita me mandaron mucha foto esta foto me la mandaron bastante y me dijeron bro acaban de ver al tacuacín peinado normal quijano ya que ustedes saben que se está escapando la justicia le este lo captaron ahí en un parque nacional en california de hecho el parque se llama yosemite a national park y me mandaron la foto y lo primero que que yo empecé a ver fue un montón de tuiteros obviamente hasta diputados eh hablando de bueno medios de comunicación también en twitter aquí les voy a enseñar dice cuántos más están de acuerdo de que quizá no debería estar en el secot eh el el diputado walter herman dice norman quijano un prófugo de la justicia salvadoreña es captado en yosemite park en california estados unidos enfrenta cargos por fraude electoral y agrupaciones ilícitas eh natan también imágenes del prófugo de la justicia norman quijano en el yosemite park eh california estados unidos eh la huella diario la huella o sea estoy le estoy enseñando que periódicos oficiales hablando del tema norman quijano está es detectado en los estados unidos imágenes revelan que norman quijano es captado en yosemite park california quijano es buscado por las autoridades salvadoreñas enfrenta cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas eh paola dice norman quijano fue visto en el yosemite park en estados un california estados unidos recuerden de que es un prófugo de la justicia o sea es doctor lucas que norman quijano pero o sea eh la cantidad de de personas que empezaron de medios de comunicación que empezaron en twitter a filtrar esta foto fue increíble o sea fue fue las cosas que me quedé como wow o sea todo twitter pero vamos a hablar del tema eh porque aquí hay un poco diferencia y tenemos que analizar bien y vamos a analizar la foto bueno todos ustedes saben de que yo soy amante de la tecnología por eso que mi canal se llama tecno boca eh yo eh cuando vi la foto se me vinieron muchas cosas a muchas preguntas no fue como la de deportivo cuadra que con la deportivo cuadra rápidamente pudimos eh ver todo analicé la foto y dije esto no viene de un teléfono viene de una cámara profesional y y rápido se destapó todo y pudimos confirmar entonces nosotros supimos de que lo habían agarrado en el en el parlase en centroamericano lo cual lleva más preguntas eh que respuestas ya que él le había dicho de que estaba eh bueno supimos de que él se había escapado a honduras el mismo dijo de que iba por un compromiso familiar nunca regresó a el salvador las mañas o sea la deportivo cuadra siguiendo las mismas mañas también digo va a estar en el parlamento centroamericano eh por ley vos tenés que hacer territorio en el país que representas a lo cual norman quijano no se ha presentado entonces empezamos a ver la noticia que norman quijano había abandonado honduras y que se encontraba en los eeuu eso fue lo que eh supimos el año pasado usted se da cuenta esta noticia viene de prensa digital la fecha en septiembre del año pasado en 2022 donde dice radio globo de honduras confirma o sea hondureños confirmando que norman quijano abandonó el país y que se encontraba en eeuu aprovechando de que este los roces que tiene con la administración de varenco del presidente bukele de naif bukele entonces ya nosotros supimos que se había pelado rodolfo delgado eh ustedes recordarán que él confirmó de que él puso una tarjeta roja junto con la interpol para ir por los huesitos de este y la interpol le dijo de que no no podían agarrar norman quijano porque de cierta manera él este están haciendo persecución política error de la interpol pero bueno porque tenemos pruebas de que norman quijano como usted está viendo ahí se reunió con las pandillas le trajo dinero a las pandillas junto con este ernesto mason trajeron el dinero compraron votos de las pandillas y eso es cárcel no se pueden agarrarse porque norman quijano es responsable de negociar la vida suya y la vida mío con los pandilleros igual que por tío cuadra que no se haga el tonto bueno analizamos la foto entonces mamayita y papayito que aquí siempre hacemos análisis bien objetivos y por eso es que este es tu mejor canal de información del salvador mamayita déle un like hombre para que analicemos vaya pero dénmele laiga y suscriba si no se ha suscrito bueno y comparta vaya vaya un par de preguntas primero es honduras o es eeuu mire yo por la foto por lo que es el background no sé si hay árboles de pinos parece que este es un árbol de pino que son bien comunes en el en el parque yosemite park de eeuu o sea o sea en el parque entonces si puedo yo decirle o sea está lleno de pinos pero yo puedo decirle de que sí efectivamente y donde está sentado él pues buena madera y todo que sea honduras puede ser pero se nota que es el national el yosemite park de eeuu se nota si hubo ves par es fotos del parque se nota bueno vaya ahora hablemos de la calidad de la foto la calidad de la foto no pareciese que viniera de un teléfono ya que para vos tomar una foto a esa distancia aunque os tengas el iphone 15 no te va o sea la foto se viene se mira bien distorsionada no pareciese que fuera una foto de un celular o sea yo bien fácil puedo identificar cuando la foto es de celular y cuando fotos de una cámara profesional como la que usted está viendo ahorita igual con la deportiva cuadra si se nota de que es una cámara profesional con un teleforo teleforo son aquellos camarógrafos que toman fotos y que hacen un acercamiento sea de que esta foto posiblemente fue tomada de lejos no sé si no lo sean la posición que está norman quijano no sé si es que él se dio cuenta no creo o simplemente un gesto de estoy dormido aquí huevoneando no sabemos quién es la persona que está a la par o sea hay una persona para ahora hablemos de algo importante que se habló en twitter y es o mar o mar mirave y esto es muchas personas en california les agradezco me mandaron muchos mensajes con esto omar yo dudo yo no dudo que sea norman quijano porque si es norman quijano pero yo no creo que esa foto fue de ayer se hizo viral ayer diciembre 17 domingo muchas personas me dijeron omar no es no que extraño porque yo vivo cerca del yosemite park y ahorita está haciendo un frío un frío que así con la vestimenta que anda el tacua el tacua sin peinado las personas no se visten así con este tipo de temperatura que entonces yo me puse a averiguar ustedes saben de que yo no soy ni el primero ni el último dar la noticia yo me puse a averiguar y voy a dar 12 horas y yo tomé screenshots de el yosemite park ustedes lo están viendo acá de la al momento que salió la foto imagino que el que la tomó de hecho si el que le tomó la foto está ahí mándenme un mensaje en whatsapp en youtube en la caja de descripción está el número de whatsapp y mande un mensaje porque me gustaría saber cuándo se tomó la foto y toda la onda o sea sería bueno vaya está 55 grados fahrenheit que estamos hablando casi llegando a los ceros casi para los que son tan el salvador 55 fahrenheit aproximadamente este lado está haciendo frío y está haciendo viento viento viene del norte lo cual me llega me da a entender a mí bueno aquí le voy a enseñar otra de google el día de ayer está 51 o sea lo que yo le quiero decir a usted es de que las chances de que esta foto fue tomada ayer o que es reciente no creo yo personalmente porque el tacua anda este o sea anda con chores y una camisa lo cual 55 grados o sea conociendo tal vez si vos vivís en eeuu por muchos años y 55 no es nada para vos conozco a gente así pero aún así bueno el tacua que viene del salvador que venimos de un clima tropical nosotros los que vivimos del venimos del clima tropical no aguantamos los 55 grados créanme o sea para andar vestidos así la persona que está al lado si se mira que está con está cubierto algo lo cual nos da a entender varias cosas y es de que posiblemente si esta foto fue tomada ya está dentro de un tal vez un mes un mes y medio cuando el frío estaba entrando a los eeuu o sea que si podemos confirmar de que es en el yosemite park que está en eeuu o sea se fue corriendo a eeuu allá y de seguro hasta el hasta a portillo cuadrando haciendo los pasos de este ya que portillo está en el balboa bueno la gente que está en el balboa para mí dijo bro si aquí está haciendo un frío ya no digamos allá que está más al norte están ser algo algo cerca no tanto pero cerca en california para ellos encontrarse y aprender de las mañas de norman quijano y pues aquí yo puedo ver de que no es una foto de ayer pero mi pregunta es por qué entonces se hizo viral el día de ayer y por qué es que está es demasiado helado de hecho para que usted mire yo entré al a las cámaras del yosemite park y miren ahorita ahorita está a 32 grados a la hora que estoy hablando este vídeo o sea estamos hablando a menos cero celsius el parque el día de hoy lo cual ayer estuvo bien helado entonces usted puede ver algunas algunas bueno que usted puede ver aquí bueno ahí le digo los palos normales o sea está helado o sea usted puede ver de todavía mira hasta hasta nieve hay en las en las puntas estas son unas cámaras en vivo del día de hoy del yosemite para o sea podemos ver nieve por encima de ya lo puede ver usted por encima de las montañas del yosemite park hasta podemos ver un poco de lluvia porque dijeron de que iba a nevar y pues bueno estas son fotos del del parque como le digo entonces las chances de que esta foto pero le digo que me gusta analizar las chances de que de que esta foto fue tomada ayer para mí son mínimas porque no estaba demasiado helado el día de ayer y de hecho no hasta donde yo vi ni siquiera estaba haciendo solo ustedes miran gran solazo que se mira atrás del pino y en la foto que yo les enseñé decía de que iba a estar parcialmente nublado o sea la a la hora de que yo tomé la la el screenshot para para ver entonces sí que yo dudo que esta foto fue tomada ayer me gusta analizar me gusta ser realista pero si está bien cerca lo que es la entrada del frío ya que vemos una persona que está cubierta del frío eh posiblemente allá septiembre octubre así de que de que la foto es reciente posiblemente ahora el que tomó la foto se puede contactar conmigo y y decirnos a todos hey mira esto fue lo que pasó esto y esto y esto y esto y la gran pregunta por qué no salió esta o sea porque esta foto salió ya en diciembre porque no creo que haya sido ayer o tal vez que tomó la foto salió un rayito de sol y aprovechó y todo quien quita pero bueno la cosa es que norman guijano está en eeuu ya sabemos que no está en honduras sabemos que este el juramento ustedes recordarán el juramento que hizo allá en el parlase centroamericano sabemos de que pura paja mentira se fue para eeuu él si es parte del parlase centroamericano tiene que estar en el salvador haciendo territorio lo cual no está que estar haciendo en eeuu buscando asilo político de seguro pero ustedes saben de que este sinvergüenza es responsable de negociar la vida en medio y suya por los pandillas hicieron le llevaron dinero del pueblo salvadoreño a las pandillas para por para generar votos porque ellos querían estar en el poder y sánchez serén le ganó un alfabeto le ganó a este y que por tío cuadra no se haga el loco porque por tío cuadra de que quería ser vicepresidente junto con este men sabía y sabía de que estaban llevándole dinero allá y por eso también neto mason está preso porque ahí nosotros podemos ver de que neto mason llevaba el pisto y se lo dieron a las pandillas y ahí están los vídeos donde los traicionaron a estos y los grabaron pues entonces se le debe a la justicia así de que señores hay que luchar hay que saber hay que demostrar esto a la gente para que hay que hacer la bulla para que alguien especialmente el interpol del permiso de la tarjeta roja para que sea extraditado este al salvador y esté en la cárcel porque la cárcel lo que se merece este estará ya en la nueva cárcel seco o sea la cárcel que va a ser para en contra de la corrupción así que señores quería analizarles esto quería dárselo a ustedes para para que nosotros viéramos este a dónde es que está andamos en busca de este señor se van a california donde está un montón de salvadoreños le van a tomar fotos igual que a partidos cuadros o sea le van a hacer de todo porque está en un lugar donde hay muchos salvadoreños pero bueno señores déjame saber usted qué opina si el que tomó la foto está ahí en algún lugar contácteme ahí está mi whatsapp ahí en la caja de descripción en youtube en facebook no pero en el youtube está así de que sería bueno saber cuándo fue tomada esta foto que vemos al taco así ahí sentado como si nada cuando le debe la justicia bueno señores déjame saber usted qué opina y muchas gracias por haber visto este vídeo recuérdense una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir el señor gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye